Algo muy, pero muy extraño está pasando con Peso Plume, el ascenso y caída del doble pie. Hace tan solo unos meses, Peso Plume se convirtió en un fenómeno mundial, pero hoy lo que era parece que ya no es. Y algo muy raro, muy extraño está ocurriendo con él. Todo comenzó cuando comenzaron a cancelarse varios conciertos que él tenía en Latinoamérica. Incluso la situación llegó a otro nivel cuando se canceló su presentación en Viña del Mar. Algo que había costado tanto, ya que miles no estaban de acuerdo con que él acudiera en aquel lugar. Ya que decían que su tipo de música, la cual representaba lo peor de la sociedad, machismo, violencia y en fin, no podía presentarse en uno de los festivales más importantes del mundo y en el más importante de Chile. Pero esto lo único que hizo fue generar más interés y terminó provocando que los organizadores apoyaran más el concierto. Asegurando que no censurarían la libre expresión musical. Pero tan solo días antes de la presentación, se reveló que Peso Pluma estaba atravesando momentos muy difíciles. Aunque no se dijeron cuáles, no se especificaron. Y por eso, terminaron cancelando la presentación. Algunos comenzaron a decir que la caída de Peso Pluma había comenzado. Y que antes, la gente hablaba por su música. Y ahora hablaba de él, pero por sus escándalos. Para prueba, la ruptura escandalosa con Nicky Nicole. Esa relación que para muchos fue una pesadilla. Al principio, a él se le veía muy interesado. Y ella bastante distante, cortante e incluso parecía que lo despreciaba. Y es que mientras él se le veía muy enamorado. Ella, en cambio, parecía que lo rechazaba todo el tiempo. Y hasta en una entrevista, lo comparó con un perro. Tal cual. Pero imagínate si vos todos los días salís con un perro. Ajá. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro. Tras esto, por fin confirmaron que estaban juntos. Sus fanáticos quedaron encantados. Aunque algunos decían. Peso Pluma, date cuenta que la chica no te conviene. Pero luego llegaría el escándalo. Ya que se le vio a Nicky Nicole agarrada de la mano de un hombre. El cual terminaría siendo su representante. Y mientras eso pasaba. A kilómetros de distancia. Peso Pluma salía con una chica. Ahora bien. Como te comenté. La gente hablaba de Peso Pluma por su música. Pero ahora era más bien por sus escándalos. Y luego llegaron las cancelaciones de las presentaciones. Tristemente. Se ha revelado otra polémica más. Y es que se ha vuelto tendencia a Peso Pluma. Por una serie de fotos que circulan en las redes. Las cuales serían pruebas. De que él ha estado internado en varias ocasiones. En una anexa. Ahora bien. Las imágenes de la anexa. Muestran un Peso Pluma mucho más joven. Y otras supuestamente más recientes. Es por eso que varios medios. Intentaron contactar con el anexa. Y las supuestas respuestas del anexo. No fueron tan claras. Aún así se comenzó a correr el rumor. De que Peso Pluma. Ha estado ahí en varias ocasiones. Aunque algunos comentan. Que fue solo una ocasión. Y que ya fue hace tiempo. De inmediato. Salió un video. Donde supuestamente reapareció Peso Pluma. Pero que no estaba en México. Sino más bien en Estados Unidos. Exactamente en Los Ángeles. Saliendo de un estudio de grabación. Algunos recordaron lo que pasó en diciembre del 2023. Cuando Peso Pluma estaba ofreciendo un concierto en Argentina. Y de pronto. Va a la parte de atrás. Y hace un extraño movimiento. Como si estuviera aspirando algo. Y luego de ahí. Su comportamiento se vuelve bastante extraño. Y desenfrenado. Tras todo lo anterior. Se ha asegurado que Peso Pluma. Tuvo su ascenso y caída. Y es que muchos están diciendo. Hubo un tiempo. Fue en que Nathanael Kano. Logró llevar a Los Corridos Tumbados. A otro nivel. Pero así como llegó la fama de Nathanael. Cayó. ¿Por qué? Por sus escándalos. Polémicas y controversias. Luego llegó el tiempo de Peso Pluma. Donde lo mismo. Llegó a tener un éxito bastante alto. Se volvió fenómeno mundial. Pero así como llegó al cielo. La caída también fue brutal. Y ahora. La gente ya no habla de su música. Solo habla de sus escándalos. Y de algo extraño que le podría estar pasando. Y en cambio. Hablan de un nuevo exponente. La música de Corridos Tumbados. El Javi. Quien actualmente. Es mucho más escuchado que Peso Pluma. Es por eso que aseguran. Que así como Nathanael cayó. Peso Pluma cayó. Y ahora Javi. Es el nuevo rey de Los Corridos Tumbados. Y que son artistas. Que son fenómenos de un día. Y que después. Simplemente se acaban. Lo triste. Es como acabaría la carrera de Peso Pluma. De ser una estrella mundial. A que en unos meses. Termine siendo olvidado. Tras todo esto. Yo te pregunto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas de la vida de esos artistas? De cómo llegan hasta lo más alto de la fame. Y cómo parece que se pierden los excesos. Los vicios. Las polémicas. Las controversias. De un momento a otro. Pasan a ser grandes estrellas. A terminar estrellados. Déjame tu reflexión. Quiero conocerle. De un momento a estar en el 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 momento a estar en